M.P. Entertainment presenta Desde la capital de Baja California La ciudad que atrapó el sol Un estilo único Y una nueva propuesta para la música norteña Con su propio sello Y con mucha pasión Ellos son Con su botas y sombrero Paseaba seguido por muchos lugares La enfermedad le llegó Ya no pudo más Se fue Don Alfredo Rodríguez Berga fue Un señor, un gran ejemplo Siempre se ha de recordar Fue un gran amigo sincero En la batería Humberto Villagrana En el bajo Y segunda voz Reyes García En el acordeón Misael Valdés En el bajo quinto Y primera voz Juan Carlos Torres Ellos son Los de las setenta 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 Los de las setenta